Ayer he visto tu mirar, que no me has olvidado Que todavía te vendí algo de aquel pasado Si piensas tú volver a mí, que es ver a vida mía Ponemos nuestras almas, ponemos nuestras vidas Ayer he visto tu mirar, que no me has olvidado Que todavía te vendí algo de aquel pasado Si piensas tú volver a mí, que es ver a vida mía Ponemos nuestras almas, ponemos nuestra vida Volverás a ser feliz, como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré, y viviré tan solo para ti Y seguir juntos los dos, por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer Volverás a ser feliz, como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré, y viviré tan solo para ti Y seguir juntos los dos, por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer Para los dos Que nos manda Dios Muchas gracias